Un pacto y no juego de guerra. La buena política tiene el objetivo de buscar una administración comedida entre el miedo y la esperanza que genera el manejar los asuntos de Estado. Miedo a lo que acarrea violar las leyes al tomar decisiones para cometer los grandes problemas del país. Y la esperanza que consiste en tener el alcance de hacer las cosas bien sin dejar de hacerlas, teniendo el cuidado de no violar las leyes, aunque exista el buen propósito de resolver los problemas de la nación. Un gobierno en esencia es una servidumbre, es decir, quien asume la tarea de gobernar es un servidor público que llega al ejercicio del poder para darnos servicios a nosotros los ciudadanos. Pero no hay cuerpo social sin una codificada red de renuncias y servidumbres. Y esto es porque todo gobierno debe saber que como la libertad es un valor de la persona, es decir, un valor individual y no del Estado, su deber entonces es concertar con los diferentes sectores para garantizar una administración en beneficio de la sociedad. Este juego delicadísimo de gobernar en concertación ha tenido en los pactos sociales un artefacto muy útil, especialmente cuando un Estado atraviesa situaciones difíciles frente a las cuales no podría sobrevivir sin el concurso de los demás sectores de la nación. Sin embargo, un pacto constituye o se convierte en un feo artefacto cuando los gobernantes se valen de él para obtener ganancias políticas sin dejar réditos favorables para la ciudadanía. El gobierno del presidente electo Juan Orlando Hernández ha firmado un pacto con diferentes sectores de la nación con el fin de tener más espacio para enfrentar la gravedad de los problemas con más posibilidades de éxito. Todo pacto presume que el gobierno y los sectores lo suscriben de buena fe, porque un pacto usado con fines de obtener un apoyo político incondicional es una paradoja cuando al cabo del tiempo se convierte en fuente de conflictos al darse cuenta a los suscriptores que en el gobierno no hay intención de resolver los problemas. En el pacto suscrito este día hemos visto los sectores profesionales, obreros, campesinos, iglesias y más tarde estarán los políticos. El pacto no hay que medirlo por la teoría de su contenido. Requiere el paso del tiempo para poder tasarlo y evaluar aquellos aspectos que reflejan el buen actuar gubernamental, como también aquellos que indigestan por la cólera que produce saber que nada se está haciendo y lo poco que se hace es muy malo. El pacto no debe nacer motivado por el instinto de supervivencia de cada uno de los sectores, ni siquiera del gobierno, porque el gobierno se puede asegurar la sobrevivencia sin necesidad de engañar a los sectores, haciéndoles creer que ellos son fundamentales para poder tomar las grandes decisiones. El asunto es que es mejor concertar ciertas decisiones antes de que algunos sectores decidan emplear su energía por medio de la reyerta callejera o haciendo uso de las armas. Es mejor concertar que pensar que todos tienen que andar con un chaleco antibalas llegado el momento en que aquí todo gire alrededor de los desacuerdos. Un pacto, como decía el presidente español Adolfo Suárez, equivale al universal postulado freudiano que advierte que no significa siempre sí, un sí peligrosamente encubierto por su propia máscara. Y esto es porque los humanos somos malos bichos, por no decir animales malos. Y cuando decimos esto, no solo hablamos de los políticos, porque hay malos también en los demás sectores de la sociedad que dicen no ser políticos. A mi manera particular de ver la repercusión del pacto social celebrado al inicio del nuevo gobierno, es que el nuevo presidente hondureño prefiere sentarse con los representantes de los distintos sectores en lugar de compartir políticas gubernamentales como la de Cuba y Venezuela, a base de introducir la prédica del miedo. Es posible que el presidente electo crea que es preferible dialogar con todos los sectores en lugar de trabajar imponiendo la patología del miedo como método para gobernar. Y esto es bueno, porque ni siquiera un gobierno electo de manera legítima por el pueblo se puede escudar en el respaldo popular para erigirse en una administración que actúa unilateralmente. Ni el más popular de los gobiernos puede pensar que llega al poder para ejercer un monopolio de Estado en la dirección de los asuntos públicos. Un buen gobierno solo es posible cuando hay un buen gobernante que es el que sabe escuchar a su pueblo. En estos momentos hay una fuerza política emergente que predica el miedo y su forma de ganar terreno es invocar y practicar la amenaza del miedo. Ya ha demostrado en las calles su espíritu vandálico y destructivo. Entonces es cuando el pacto social tiene un gran valor porque el gobierno no debe ser un león perverso que vive para perseguir a las débiles gacelas pero tampoco debe permitir que un partido que dice surgir de la libertad sea más bien una amenaza para todas las libertades. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 14 de enero del 2014. Buenas noches. Gracias. Gracias.